Del 1 de enero a este jueves, 30 semáforos han tenido averidas en todo el país, muchas de ellas ocasionadas por el fuerte viento. 21 de estos semáforos ya están reparados, sin embargo, aún quedan 9 sin arreglar por estar ubicados fuera del área metropolitana. Las principales averías, bueno, ahí tenemos de todo, o sea, luces quemadas, o sea, lo que llamamos foco fundido, en el cual es un verde, un amarillo, un rojo. Tenemos también mucha obra civil en cuanto a postería, cables eléctricos, cortocircuitos, ahora por el viento, el semáforo de tanto viento, de tanta resistencia se puede dar vuelta, entonces digamos que esa es una avería muy fácil porque llegaría a enderezar el semáforo. Los tiempos promedio más o menos estamos en 6 horas dentro de la GAN para atender una avería y fuera de la GAN estamos aproximadamente por 7 días. En el 2018 los encargados de COSEVI tuvieron que reparar 1.966 averías, cuyo valor de las reparaciones por año se aproxima a los 2 millones de dólares, sin contar los salarios de las cuadrillas. En todo el país hay 1.450 sistemas, es decir, intersecciones donde pueden haber desde 1 hasta 16 semáforos, como por ejemplo en el cruce a Guadalupe. Nosotros atendemos desde aquí de San José, todo el país, ahorita solo contamos con una grúa y otras que están en el taller, que esperamos salgan pronto, digamos que ahí mejora un poco el tiempo, pero digamos que la limitante es más que todo el tema de personal y grúas. Las averías se pueden reportar con una llamada gratuita al 800 semáforo, es decir, al 873-62-3676, al servicio de emergencias 911 o a los números 2255-3425 y al 2523-3300.